Saludo a dos amigos, mientras llega un tercero. Saludo al querido Norman Perl, columnista, analista y amigo de este espacio libre como el viento. Mi querido Norman, buenas noches, ¿cómo te va? Hola Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto estar por aquí nuevamente. Un saludo a toda la audiencia, sé que estará también por ahí Jaime, eventualmente también llegará Hamlet y eso a mí siempre me agrada compartir con todos ustedes, mi querido Vicente. Pues ya llegó, como bien dices, el maestro Jaime Hernández, periodista de larga trayectoria, corresponsal de Guerra de los Buenos, porque ya supe que hasta un programa hicieron con Jordi Rosado, este que era el patiño de Adal Ramones, Lalo Salazar, Alberto Peláez, ¿no te invitaron a ti? ¿Qué cosas? Estoy hasta, lo asumo como mío, el feo. Pues, ¿por qué será? Porque les pones una pinche arrastrada, mi querido Jaime Hernández. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Son muy, ¿sabes? Son muy méndigos, son muy méndigos, no me quieren invitar a sus pachangas y luego tampoco me quieren rendir homenaje en el Senado, como así se lo renden a Alberto Peláez. Yo estoy muy deprimido, Vicente, muy deprimido. Se te nota. Oigan, a ver, ¿cómo ven? Con esta asociación civil de Marcelo, no es un rompimiento ya, mi querido Norman Pearl. El hecho de que algunos andamos ocupados, preocupados en cómo es que se va a avanzar para llegar sólidos, fuertes, al 2024. Acá le apuestan a una asociación civil, pues no sé si con la intención de debilitar el movimiento de la 4T, porque no me puedes decir que esto es la 4T, lo que se está moviendo. ¿Cómo ves tú, Norman? Bueno, sin duda alguna, es un rompimiento tácito. Esto es un acto de traición, hay que decirlo con todas las letras. No es posible, mira, por estatuto y con el antecedente del PRD, en Morena estableció una condicionante para quien participara, para un nuevo militante. No podrían crear ni facciones, ni tribus, ni nada, ¿no? Y esto es una cosa demasiado escandalosa, ¿no? Porque Marcelo Ebrard está creando una asociación, lo dice también de manera pragmática, dice, bueno, es que estamos creando esta asociación, pues para rescatar un poquito, amarrar lo que hicimos en esta especie de pre-campaña, ¿no? Toda esa gente que convencimos, que nos dieron su apoyo, etcétera, en algunas ciudades, no visitó todo el país, pero bueno, en las ciudades donde estuvo, pues él pretende amarrarlos, por decirlo de alguna manera, a través de un mecanismo diferente, ¿no? Ahora, no se puede hablar de un movimiento en otro movimiento, ¿no? Morena es un movimiento, Morena tiene un proyecto de nación, y ahora dice él, dice Marcelo Ebrard, que en su libro, en el camino de México, está inserto, contiene, el proyecto de nación que ellos querrían. De tal manera que ya están contrastando dos proyectos de nación, a través de un solo partido, lo cual es imposible, ¿no? Yo creo que a Marcelo Ebrard sí necesita, ya no reflexionar, ya tomó su decisión, él dice que, cuando le preguntan que si se irá de Morena, dice, bueno, cuando me contesten, si no se resuelve como yo quiero, es decir, que se desconozca la elección por parte del pueblo, de la encuesta a Claudia Sheinbaum, una vez que se desconozca y que se reponga el procedimiento, no me voy. Entonces ya es una posición, no solo caprichosa, pues es una cosa que él estuvo pensando siempre. Él siempre supo, Vicente, siempre supo, a través de las encuestas, que estaba en una condición de desventaja abierta con respecto a Claudia Sheinbaum. Todo el mundo lo sabía, no lo quería aceptar, pensaba que iba a haber por ahí un golpe de suerte, etcétera, etcétera, pero eso no existe. Era muy claro que Claudia se haría de esa precandidatura, por decirlo de otra manera, y en el caso específico de Marcelo, bueno, sabía perfectamente bien que iba a perder y desde antes de que iniciara el proceso ya había tramado la posibilidad de deshacerse de Morena o deshacerse de Morena, pero eso sí, capitalizando su propia fuerza dentro del partido. Es decir, él tiene unos cuantos senadores, otros diputados, seguramente debe tener algunos seguidores, pero lo que no hay que pasar por alto es lo siguiente. Yo alguna vez lo dije en algún tuit, o quizá en un artículo, no me acuerdo, si Morena hubiera cerrado, es decir, hubiera decidido que la elección, que esta encuesta, perdón, que así va a ser, fuera solamente dentro del partido y sin patizantes, te aseguro, te aseguro Vicente, te aseguro Jaime, que no hubiera ganado ni siquiera el 5% de esa participación. Porque lo hemos dicho muchas veces, Marcelo no es de Morena, él nunca quiso estar en Morena, ¿no? Él se sumó a Morena el año pasado, en julio de 2022, y se sumó a Regañadientes porque consideró que habría de ser una de las condicionantes. Pero creo que Marcelo comete el error de su vida, no creo que este pequeño grupo que les está acompañando lo pueda sacar adelante, incluyo ahí a mi amiga Jekyll Polemsky y dos o tres personas que ubico dentro de Morena. Los demás para mí son desconocidos, nunca los vi, y bueno, pues parece que son neomorenistas como el mismo Marcelo Grant, querido Vicente. Pues, ¿qué te digo, Norman? Esto toma tintes, diría un amigo, bizarros, aunque bizarro tenga un concepto... concepto... ...